Una serie survival en Minecraft Java Ustedes dirán Y eso que tiene de interesante Pues que la voy a grabar Desde el celular Bueno, métanle la intro Ah, cierto, no tengo intro Guas, guas, guas Bueno gente, ya estoy acá en el Park Launcher Esta serie la voy a hacer en la 1.16 Porque si la hago en una versión más actual Mi teléfono explota Si, me va a 1000 FPS Vamos a empezar buscando madera ¿Dónde era que se picaba? Wen, haces un tutorial súper detallado De cómo funcionan los controles Pero después de unos meses se te olvida Gente, estoy haciendo clic con mi dedo En esta parte de la pantalla Pero no funciona No hay problema, tengo una idea Problema resuelto Bueno, aquí estoy agarrando piedra ¿Qué? ¿Estaban esperando un chiste? Pues no, no hay chiste, no hay chiste, no hay chiste Vaca insana no pone pared Ven para acá, ovejita ¿Qué? ¿Me vas a esquivar los golpes? Oveja con ultra instinto no pone pared Se me hizo de noche y al parecer no tengo para una cama Saben que los últimos dos slugs no los puedo tocar, ¿verdad? Bueno, traté de configurar los controles para resolver ese problema Y tampoco funciona Ya me cansé de esperar a que se haga de día Me voy de acá Bueno, creo que eso ya fue una advertencia, ¿no? Voy a talar a... ¡No, no, no, no! ¡Spiderman! Y esta fue la razón por la que Ángel no hizo la serie en Minecraft Hardcore Bueno, bueno, voy a ver si recupero mis cosas En este momento ya no quería jugar más, así que lo dejé para el día siguiente Es un nuevo día y vengo con mucha alegría Estoy recolectando la lana ya para no tener que pasar por lo mismo otra vez Tráiganle una falda de la línea ¿Saben qué? Voy a conectar el teclado Tráiganle una falda de la línea ¡Ya lo conecté! Lo mismo que hice durante los primeros dos minutos de video lo volveré a hacer Ahora sí puedo hacer la cama ¡Hora de mimir! Tuve una pesadilla, soñé con que le daban dislike a este video Ya, amigo, se acabó, soy inmortal ¡Ah! Al mini zombie también lo prensamos Más o menos por aquí, creo que voy a quedarme Puse el cofre mal Bueno, creo que debería ir a la cueva, ¿no? ¡Buenas, buenas! ¡Ah! Ajá, ¿crees que me vas a ganar? Conchale, no le pego ni una, vale ¡Ajá, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Lista! Creo que viene su hermano a buscar venganza ¡No! ¡No! ¡Corre! No importa, la cueva queda acá mismo ¡Ah, otra vez tú, ¿verdad? ¡Otra vez tú, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Me voy! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Déjame recuperar mis cosas, vale! ¡Anda, no seas malo! ¡No seas malo! ¡Ya la recuperé, ya! ¡Se acabó! Problema resuelto ¡Uf, ya tengo pa'l escudo, guacho! ¡Ahora sí, que vengan los 500 esqueletos, si quieren! ¡Pero mira, ya tengo pechera! ¡Ya me imagino yo! Capítulo 3 Full Netherite Por fin, de regreso a casa Por los momentos mi casa será invisible Igual que la de Survival Técnico Ey, amigos, esperen, yo estoy echando chiste acá Pero parece que los mocs me están acorralando Creo que mi momento ha llegado ¡Qué bueno que esta serie no es en hardcore! Porque si no, solo duraría un solo capítulo Con todo el hierro que conseguí Me hago el full hierro Y me voy en busca de una aldea Unos minutos más tarde Llevo dos horas acá Y no encuentro ninguna aldea Calabazas Hay una aldea cerca, chavales Encontré un portal Voy a hacer water draw Me da un poquito lagueado, bro Me llevo todo lo del cofre Y continúo mi viaje Después de unos minutos caminando Por fin me consigo una aldea Voy a hacer una zona acá para los aldeanos Miren cómo va quedando, gente Mira, aquí están las camitas Aquí está todo Bueno, gente, con las mesas de trabajo Y con las camas logré atraer a los aldeanos Ya los tenemos todos acá Y bueno, y si quieren que continúe esta serie Denle apoyo Sin nada más que decir Recuerda darle like, suscribirte Y activar la campanita Cuídate mucho y adiós